¿Tu forma de ver el mundo es realmente tuya o vienes recetada por el sistema? Dicen que las ideas no pueden morir, pero no es cierto. Llevan muriendo más de 500 años y no es por causas naturales. El imperialismo europeo y norteamericano destruyó y destruye innumerables formas de conocimiento y saberes comunitarios, ancestrales y no occidentales, a favor de un sistema mundo llamado modernidad. Este fenómeno se llama epistemicidio y sigue impregnando nuestra forma de entender la realidad. Epistemicidio viene de la palabra griega episteme, que significa saber o conocimiento. Se refiere a la eliminación de ciertas formas de conocer, entender e interpretar el mundo en favor de un pensamiento hegemónico colonial. El resultado es la creación de un conocimiento estandarizado y falsamente neutro. La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. ¿Quién decide qué es lo que se considera fiable o riguroso? La cultura que se extendió con los imperios europeos, basada en el cristianismo, la ciencia y el derecho moderno, triunfó en el sentido de que se volvió hegemónica, o sea, dominante. Pero no lo hizo convenciendo a nadie, sino imponiéndose mediante la aniquilación física de los pueblos originarios, la imposición de lenguas, costumbres y religiones y la prohibición de prácticas culturales propias. Para el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, esta injusticia del conocimiento impregna a todas las demás injusticias, desde la socioeconómica hasta la sexual o racial. Por ejemplo, en plena crisis climática, se siguen destrozando ecosistemas y territorios, en lugar de reconocer y aprender de las distintas relaciones de los pueblos originarios con la naturaleza. La socióloga Silvia Rivera Cusicanqui cuenta que las epistemologías indígenas no son una tradición estancada y estática a confinar en museos de la diversidad, sino que forman parte de la modernidad en su dinámica de interacción conflictiva con los poderes coloniales. Sin embargo, la cultura dominante retrata estos saberes como una falta de desarrollo. De hecho, en opinión de Sousa Santos, este es uno de los pilares o monoculturas del pensamiento hegemónico. La monocultura del saber y del rigor desacredita los conocimientos alternativos que no se consideran científicos, como los conocimientos populares, indígenas, campesinos o urbanos. La del tiempo lineal da por hecho que la historia tiene un sentido de progreso y desarrollo, donde el más avanzado va por delante y los países menos desarrollados se consideran atrasados en lugar de diferentes. La lógica de la clasificación social nos hace creer que las desigualdades como la existencia de ricos y pobres son naturales. La de la escala dominante asume que lo global y universal es hegemónico, y lo particular local no cuenta, es invisible y desechable. Por último, la monocultura del productivismo capitalista descarta cualquier otra lógica productiva y nos hace creer que el capitalismo es el único sistema económico factible. Estas bases de pensamiento están tan arraigadas que se disfrazan de neutralidad, como si no hubiera otra forma posible de ver el mundo. La ciencia moderna, por ejemplo, se ha convertido en el único validador del conocimiento, según de Sousa Santos, convirtiéndose en el garante de la objetividad que nos protege de la supuesta subjetividad, de lo irracional, de lo que se cataloga como magia, superstición o simples creencias. Según esta perspectiva, el fin del poder político colonial se sustituyó con la colonialidad del poder. Los estados-nación, nacidos de la independencia de las colonias, heredaron el epistemicidio a través de la asimilación cultural, las políticas de blanqueamiento o el desplazamiento y el desarraigo de los pueblos originarios. La hegemonía cultural se expresa mediante el racismo y la discriminación, el poder concentrado en una élite criolla o mestiza y la percepción de la naturaleza como instrumento del desarrollo. Se proyecta en los medios de comunicación y la reproducimos, a veces inconscientemente, en el lenguaje, las actitudes, valores y símbolos, y de forma muy poderosa en la educación. La alternativa propuesta son una serie de epistemologías que surjan del sur. Un sur que no es geográfico, sino metafórico. Son los grupos sociales tradicionalmente silenciados por el imperialismo, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, entre otras formas de opresión. Por supuesto que este sur existe también en los países del norte. Es lo que antes se conocía como cuarto mundo, los grupos marginados de Europa y Norteamérica. De la misma forma, encontramos un norte global en los países del sur. Las élites locales, mayoritariamente blancas, que se benefician del capitalismo global. El epistemicidio son saberes sepultados. Todas esas prácticas que niegan a los grupos oprimidos la condición de sujetos y productores de cultura, conocimiento y ciencia. Sin embargo, en palabras de la filósofa y activista afro-brasileña Sueli Carneiro, si somos capaces de causar ese daño, también somos capaces de remediarlo y de celebrar la diversidad humana. Gracias por ver el video.